Se anunció este fin de semana el aumento para el precio de los combustibles. Sí, finalmente el gobierno le otorgó la suba a las distintas petroleras en la República Argentina, arrancando el fin de semana por la principal, la petrolera estatal, YPF, con un aumento importante en todo el país. Bueno, y después rápidamente las de otras banderas como Shell y Action también hicieron la actualización de precios. Vamos a compartir el informe de Marcela Navarro esta mañana en las estaciones de servicio. El primer minuto de este domingo volvieron a aumentar los combustibles en Argentina y así quedaron los precios en YPF. La nafta super se comercializa ahora a 135 pesos. El día sábado se vendía a 123 pesos. En el caso de la Infinia quedó en 166 pesos. En promedio las subas rondan el 8%. La ultra quedó en 143 pesos, lo vemos ahí, y el día sábado se comercializaba a 132 pesos. En el caso de la Infinia Diesel se comercializa actualmente a 189 pesos y el día sábado se vendía a 175 pesos. El GNC quedó igual en 69.89. Está todo caro, no sé qué va a pasar con la nafta. ¿Sabías del aumento? No, no sabía. Bueno, ¿y qué te pareció ahora que, bueno, tuviste que cargar el combustible, el gasoil? Y acá es menos, con la misma plata de antes, ya la misma, es menos litros. ¿Qué necesitas para trabajar? ¿Qué haces con la camioneta? Trabajamos en la calle nosotros, con la camioneta. ¿A dónde va todo? A una recicladora que hay acá a la vuelta del acceso. ¿Y qué pensás que va a pasar? ¿Alguien le va a poner un freno a esto? No, no sé si le van a poner un freno a esto, esto va a seguir aumentando todo. No, no sabía cuántos del aumento. Un 7,5, 8% aproximadamente. Y me parece que me conviene vender el auto, entonces compré una moto. ¿Has pensado eso? Y puede ser, pero si no, ya está, es demasiado, es demasiado. O sea, pero bueno, si no queda otra. Y encima, lo peor de todo es que aumentan, aumentan y nadie hace nada como para decir, che, quejémonos un poquito de que está aumentando todo, porque se quedan conformes. Aumenta, pero nadie dice, bueno, hagamos algo, qué sé yo, quejémonos un poco. Es como que nos vamos amoldando a todo lo que nos van haciendo. Me enteré que aumentó. Y mira, yo creo que mientras más aumenta, más cargamos, porque tenemos que usar el auto igual. ¿En qué caso para qué lo usas? Para trabajar. Para trabajar y para uso familiar. Así que ahora llego y me desayuno, que aumentó un poco más. Está bastante complicada la cosa, pero bueno, no queda de otra. ¿En tu caso para qué carga? No, yo ahora cargo para una empresa, pero bueno, para el uso personal de mi vehículo se complica. Está caro el gasoide con todos los aumentos que han habido, se complica. Así que bueno, optar por otras opciones. ¿Qué opciones? Bicicleta, transporte, para abaratar un poco de costo. No me sorprende nada, que te diga. Vengo, cargo y ya está. Ya no me hago más problema. Así que bueno, no tengo más nada para decirte. ¿Crees que va a cambiar esto? No sé, no creo, no, no. No, no creo que vaya a cambiar. ¿Cómo uno vive con tantos aumentos? ¿Cómo haces vos? Eso yo nos reinventamos todos los días. ¿Qué te puedo decir? Para mí la política es un gran cajón de manzana, que viene una manzana buena y bueno, ahí se pudre con el resto. Es así. Esa es mi percepción.